Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana Bajo Aragón, es el programa que hacemos todo al día siguiente de todos los plenos ordinarios del Ayuntamiento de Alcañiz. Estamos con Nacho Carbo, portavoz del Partido Popular. Hola, buenas tardes. José María Andreu del PSOE. Hola, buenas tardes. Berta Zapater del PAR. Hola, buenas tardes. Y Joaquín Galindo de Ciudadanos. Buenas tardes. Faltaría un representante de Ganar que han excusado su presencia. El pleno de ayer, un pleno bastante corto y la verdad que todo se acordó por unanimidad. Si ya empezamos, uno de los primeros puntos fue la aprobación del proyecto ordinario de obras de urbanización del Camino La Laguna. Un camino junto a la carretera Zaragoza. Un problema que ha ocurrido en varias zonas de Alcañiz. Dice empresas que edifican edificios y después no urbanizan la calle de alrededor. ¿Les sale más barata que el Ayuntamiento se quede la fianza que urbanizar esa calle, Nacho? Sí, Laura. Yo primero, has dicho un pleno corto, pero de los plenos cortos, pero de los que de verdad se aprueban cosas que realmente al ciudadano, a la ciudad le benefician. Los plenos largos y los que nos enzarzamos los políticos suelen ser cuando hay mociones, que a veces hay temas locales, pero aquí de verdad sí que son obras de la ciudad, cosas realmente interesantes. Lo que acabas de comentar, bueno, pues ya más o menos lo has descrito muy bien. Esto se trata de calles en las que el promotor del edificio, en la cual está el camino que pasa por al lado, tiene la obligación de urbanizarlo, pasa de hacerlo. Y en Alcañiz tenemos el caso este de La Laguna, tenemos uno que habrá que también solucionar, lo que es la calle Balmuel, y que se enquista el problema. Los vecinos, pues vienen a su casa, al ayuntamiento, cuando realmente, pues directamente no somos los responsables. Esto, pues bueno, al final lo que se trata es de solucionar el problema de los vecinos que llevan muchos años exponiéndolo, y bueno, no lo va a asumir 100% el promotor. Hemos llegado a un acuerdo de, va a ser un tanto por ciento una parte y un tanto por ciento otro, pero bueno, al final el resultado, lo que realmente interesa es que de una vez se solucione el problema del camino a la laguna. José María André, ¿peso él? Sí, pues la verdad es que han sido cuatro puntos, como ha dicho Nacho, muy importantes para los ciudadanos y para la ciudad. Por fin dirán los vecinos de la calle de La Estanca, porque ya llevan tiempo reclamando que se arreglase esta calle, y la verdad es que llevamos años detrás de esto. Prácticamente había unos boquetes exagerados y lo denunciaban a través de las redes sociales y de muchos sitios, y daba hasta vergüenza ajena. Pero bueno, se ha tardado bastante, porque yo creo que se ha tardado demasiado, que se tenía que haber negociado mucho antes con el constructor, pero por fin lo tenemos. Votamos todos a favor y creo que es importante para esos ciudadanos que viven allí y que creo que se alegrarán bastante. Berta Zapater, ¿par? Sí, bueno, un poco la misma opinión. Además, este es un tema que ya empezó en la pasada legislatura y que, bueno, que ha costado. Pero ha costado también porque ha habido varios promotores, ponerse de acuerdo con varios promotores, algunas de las empresas se disolvieron y hubo nuevos empresarios, y lógicamente había que llegar a un acuerdo de urbanización. Pues bueno, yo creo que se ha llegado a un acuerdo interesante e importante, y como bien han dicho mis antecesores, pues yo creo que quien más se beneficiará, desde luego, son los vecinos, muchos de los que viven en los bloques, pero también muchos de los que van a la huerta alcañizana, que es el camino que va detrás del Sadeco, y que yo creo que esa zona es una zona muy transitada. Por lo tanto, también estamos muy contentos de que se avance en ese sentido. Joaquín Galindo, Ciudadanos. Bueno, yo comparto todo lo que se ha dicho. Por no reiterar los argumentos, yo aportaría una visión nueva. Quizá habría que pensar en si la pérdida de la fianza sirve de excusa a los promotores para no cumplir, porque ese coste es asumible, pues quizá habría que pensar en multas coercitivas, o en denegar la licencia de primera ocupación, de alguna manera habría que implicar a los promotores con esa organización antes de que los vecinos la ocupen, porque la verdad es que llegar a tu casa con los zapatos marchados de barro no hace ninguna gracia, por lo demás, pues totalmente de acuerdo con lo que dicen mis compañeros. Otro de los puntos que se aprobó ayer por unanimidad fue una solicitud de una subvención de 176.000 euros al Instituto Aragones del Agua para realizar las obras de saneamiento del camping municipal de La Estanca. Hay que recordar que es uno de los compromisos del ayustamiento en ese pliego de condiciones, que cuando salió a concurso el camping, que se reabrirá, recordemos, este jueves, esto, si llega esta ayuda, se va a nacer la red de vertido, aunque daría la red de agua potable. Sí, esto, pues como has dicho, solicitamos, lo que aprobamos ayer es una solicitud de subvención al Instituto Aragones del Agua para poner también una solución ya definitiva, que es lo que debía ser al camping municipal, un camping que no tiene conexión con la red de vertido de aguas residuales, que no tiene conexión de agua potable y que hay que hacerlo a base de recogida con cubas y de llenar depósitos para que haya agua potable. Eso yo creo que no debería ser así, ¿no? Un camping que quiere tener cierta categoría y una ciudad como Alcañiz, pues yo creo que esto debía haber sido antes, es cierto, no sé cómo cuando se construyen judías no se piensan estas cosas, pero desde luego esperemos que nos concedan esta subvención porque realmente es necesario. El camping en los últimos años, que fue tan a bandazos, uno de los problemas que tenía serios era este, de vez en cuando había rebosada la cuba del depósito del pozo del negro, había poca formalidad a la hora de recoger, en fin, esperemos que el que se lo quede, desde luego, no tenga esos problemas, pero lo que debe ser es que no haya ni siquiera un depósito de agua fecal, sino que haya una conexión a un colector. ¿Andréu? Sí, bueno, pues salió por unanimidad, votamos todos a favor, pero yo sí que quiero decir que llegamos, vamos tarde y mal. Mal no va a haber porque vamos a solucionar el problema, o se va a solucionar el problema a través del ayuntamiento, pero yo creo que hemos perdido el tiempo descaradamente. Esto tenía que haber salido ya antes y tenía que estar ya hecho. Vamos a dar una imagen increíble, como bien ha dicho Nacho, ha habido muchos problemas con las aguas fecales y con el agua potable. Yo espero que no tengamos problemas, sobre todo en la MotoGP, que es cuando más gente viene aquí a Alcañiz, y creo que es muy importante para Alcañiz y para el turismo, y la imagen que damos de Alcañiz, de que el campo municipal esté bien acondicionado. Por eso digo que llegamos tarde y mal, porque es que creo que se tenía que haber hecho mucho antes y haber pedido la subvención mucho antes, e incluso sobraba el pliego anterior, que se le citaba, se intentaba le citar sin hacer estas obras. Zapater, Par. Bueno, no soy tan negativa como los anteriores. Yo creo que es una concesión muy interesante la del camping. Yo creo que durante un tiempo, durante bastante tiempo, funcionó bien. Otra cosa es que hubiera un contratista no responsable que hiciera que las aguas fecales rebosaran. Es decir, eso desde luego todos sabemos las consecuencias que tiene, no tiene por qué. Es decir, también hemos encontrado otras cuestiones donde iban las aguas fecales, que yo creo que al final, pues bueno, si hay un contratista responsable, yo creo que la empresa, por lo menos la imagen que está dando, al aceptar primero este pliego, porque no hay que olvidar que esta empresa va a asumir durante un año un montón de inversiones, es decir, que tiene una serie de inversiones que van a suponer mucho dinero para la empresa y que las tiene que hacer, pues bueno, diferentes, ¿no? Mobiliario, adecuación del sistema de prevención de incendios, la adecuación de la red interior de agua potable. Es decir, ellos asumen una parte de inversión, pues yo entiendo que el ayuntamiento tiene que asumir otra, porque al final yo creo que es un camping municipal de titularidad pública y que por lo tanto hay que dar un buen servicio. Tenemos que dar, desde luego, yo se lo doy, ese voto de confianza a este contratista, que nada tendrá que ver con el anterior y que nos va a permitir que el camping de Alcañiz pues esté en el nivel que se merece. Galindo, ciudadano. Pues yo vuelvo a compartir las manifestaciones de los tres compañeros. Casi me quedo más en la postura de verdad, positivo. Yo espero que el Instituto de Aragones del Agua nos conceda esa subvención y que incluso el ayuntamiento, si la subvención no llega para las dos cuestiones en concreto, que es la una del saneamiento de las aguas residuales y fecales y la otra del abastecimiento del agua potable, pues que con fondos propios a la mayor inmediatez se pueda acometer la finalización de esta obra porque efectivamente, como dicen el resto de los portavoces, pues bueno, pues la gente que ve en Alcañiz, la primera imagen que ve en Alcañiz, el que ve en el campista es el campista de Alcañiz. Entonces, esa imagen que estamos dando ahora es penosa a poco que se mejore. Yo creo que el hecho de que el ayuntamiento haya cometido esa inversión con fondos públicos es importante y que la concesionaria del servicio destine el dinero a otras cuestiones más vistosas, más emblemáticas, más arbolado, acondicionamiento del camping y que al final tengamos tres campings que todos queremos. Solo una puntualización. Decir que, a ver, yo también lo miro en positivo, no es que lo mire en negativo. Lo que yo estoy diciendo es que el ayuntamiento lo ha hecho tarde. Y es lo que pienso y creo que pensamos mucho esto. Pensó que en el anterior pliego de condiciones no tenía que haber puesto ya lo del saneamiento, que lo asumía el ayuntamiento, y haber buscado subvención para esto, como lo ha hecho ahora, que lo ha hecho bien. Y también creo que el contratista, el empresario que ha asumido el camping, que lo hará bien, y que un 10 para él porque se ha atrevido, porque lo que decía Berta, va a tener en un año muchísimos gastos y lo ha asumido. Muy bien, este clima de unanimidad también hubo algo extraño en el ayuntamiento, que es una declaración institucional del ayuntamiento en apoyo a los centros de atención primaria del sector sanitario de Alcañiz, no incluidos en el plan de incentivos. Algo que hemos hablado muchas veces en estos micrófonos, es el plan de incentivos tan necesario para intentar que los profesionales, que los médicos vengan aquí al medio rural y hay siete centros de salud que se han quedado fuera, entre ellos el de Alcañiz. Nacho. Bueno, algo extraño... Bueno, declaraciones institucionales no hay muchas. En esta legislatura está habiendo varias, estamos llegando a muchos acuerdos de este tipo, de solicitud, digamos, de instar a administraciones superiores determinados aspectos, asuntos que creemos que se tienen que medir en clave alcañizana, no política. Y creo que sí que es extraño que en otros muchos puntos, porque estamos cinco grupos, no haya siempre unanimidad, pero está habiendo esta legislatura muchas declaraciones institucionales, lo que a mí realmente me parece interesante. Bueno, lo has explicado. Yo creo que ya bien. Alcañiz ha quedado fuera junto a varios pueblos como Andorra, Alcorisac, Alandaijar, Munisac, Alacrite, de ese apoyo, de esos incentivos a la hora de atraer a profesionales. José María seguro que lo explicará mejor. Entonces, lo que creemos, lo que creemos es que no tenemos por qué estar fuera, es que realmente también hay problemas en estos centros de atención primaria. Entonces, lo que solicitamos es que se mida a todos por igual, porque realmente todos tenemos el mismo problema. El mismo problema, creo que en mismos incentivos. Sí, bueno, yo creo que los problemas no están solamente en el Bajo Aragón. Yo creo que están en muchas zonas de Salvo, en Zaragoza, yo creo que en el resto de sectores sanitarios está todo el mundo igual. Lo que pasa, hoy mismo un compañero de trabajo me decía, bueno, esto de incentivar a los médicos está bien, pero el resto de personal, porque no se lo incentiva también, porque también están viviendo en el mundo rural y están apoyando al medio rural. Es que todo tiene su porqué y su cómo, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, la explicación de la consejería es que por lo visto estos centros de salud y el hospital son donde más problemas tienen, entonces que en el resto no. Pero vamos, yo estoy de acuerdo en que hay que incentivar a todos por igual y creo que todo el mundo tiene derecho a recibir el incentivo, que en este caso no es económico, es decir que no es económico, que es de otro tema, es un tema de mayormente, bueno, entre varias cosas. Sí, hay incentivos económicos también. Pero muy pequeño, muy pequeño. Y lo que más prima es lo del tema de la puntuación y las bolsas de trabajo, que eso si la gente sí que lo quiere, pues con otro fin, para llegar a Zaragoza, ¿eh? No se nos olvide que esto es así, desgraciadamente. Entonces, bueno, yo creo que esto ahí tiene que ser una solución más amplia y es más complicada que no incentivando solamente. Hay que incentivarlos, por supuesto que sí, de hecho todos aprobamos, pero es más complicado, ¿eh? No es tan sencillo como esto. Yo creo que aquí incurren muchos factores y que habría que intentar solucionarlo y creo que la consejería lo está intentando solucionar. Bueno, pues no... Bueno, algo que decir. El Partido Aragones hizo la propuesta de estos incentivos médicos en febrero del 2016. Propusimos al Gobierno de Aragones y se aprobó por unanimidad la posibilidad del tema de los incentivos médicos, porque lo que sí que es cierto, que no hace falta que nadie nos lo explique, menos aquí, es que, pues bueno, hay serios problemas para hacer frente. Nos llama la atención que sí que está el Hospital de Alcañiz y no está el Centro de Salud. Entonces, sí que yo creo que es interesante que por lo menos se dé una explicación de por qué unos sí y otros no. Yo creo que al final el consejero tendrá que dar explicaciones y esta declaración institucional va un poco en esa línea, ¿no? De decir, pues bueno, nosotros lo que queremos es la explicación de que nos cuenten por qué unos sí y unos no, que yo creo que es interesante. Yo creo que los incentivos médicos hay que planteárselos y hay que planteárselos seriamente, sean económicos o no, porque todos estamos viendo, pues que concretamente y especialmente los médicos, porque si especialmente los médicos, pues muchos quieren ir a Zaragoza. Pues una de las explicaciones es, pues porque allí está la formación, está la universidad y ellos, pues quieren crecer. Y entonces la figura del médico tradicional, de que el que se quedaba en el pueblo con la familia, pues ya no está. Entonces yo creo que hay que buscar otras fórmulas para atraer al medio rural, en este caso a los médicos. Desde luego, si hay otros especialistas, yo creo que se tendrá que ampliar, ¿no? Otras comunidades autónomas ya lo están haciendo y yo creo que otros países. Entonces yo creo que hay que copiar aquello que pueda definir un poco a lo que Aragón nos vendría bien. Joaquín. Bien, yo creo que efectivamente se ha polarizado el tema sanitario con la atención de los especialistas en el hospital. Yo, el primer culpable, y nos hemos olvidado a lo mejor un poco, hemos dejado de lado el tema de la atención primaria, que quizá es incluso más importante porque es el contacto más inmediato del día a día de las personas que acuden a los centros de salud. Yo estoy totalmente a favor de que haya una discriminación positiva a favor del mundo rural en este ámbito como en algunos otros. Y desde luego en la sanidad, pues al 100%. Zaragoza no puede ser Aragón. Aragón es mucho más grande. Y Teruel, permíteme la expresión, no puede quedar convertido en el esfínter de este país. O sea, aquí tienen que venir médicos de alguna manera, profesionales de la sanidad de otro nivel y alguna fórmula habrá que buscar incentivos, algún tipo de discriminación positiva, como digo, pero no podemos quedar abandonados a nuestra suerte en los pueblos y en las pequeñas ciudades. Es que yo creo que es difícil hasta de entendernos. Si tú eres un trabajador de salud, tu empresa, entre comillas, es el salud, la carencia de médicos, de la especialidad que sea, la tiene que tener el salud. No el hospital de Alcañiz, ni el del Barbastro, ni el de... Se está solucionando... Se está solucionando... Si lo analizamos... Sí, mira, os voy a explicar una cosa para que lo sepáis. ¿Debería ser una cosa? Y si te toca ir aquí, vas ahí. Sí, se está solucionando este tema, sobre todo el de especialistas, lo que sí que es cierto también, que no hay especialistas de según qué especialidades, como puede ser radiología. Pero ya se les obliga, hay una lista única en según qué especialidades. Que tú entras en esa lista y te obligan a ir donde hay una carencia, como decía Nacho. Que eso es lo que creo que tendrían que hacer también en primaria. Porque en primaria también hay mucho problema. Tenía razón Joaquín, de decir que primaria era muy importante. En España somos un muy buen país, tenemos mucha calidad en la sanidad, gracias a primaria. Porque tenemos unos médicos de primaria estupendos. Y son los que filtran y los que llevan las cosas, los que derivan las cosas a los especialistas. Y son especialistas, pero muy buenos, muy buenos los médicos de primaria. Y cada vez salen más formados. Yo creo además que no solo es un problema en Aragón, por eso digo que hay otras comunidades autónomas que tienen problemas Castilla-León, Castilla-La Mancha, que tienen ahí una extensión también geográfica en muchos municipios. Y muchas de las veces, incluso los propios MIR, por ejemplo, Dermatología, que de hecho en Alcañiz estamos faltos de... Ahora no. Bueno, faltos de una de las plazas. Bueno, hay dos, ¿no? Pues una de las plazas está medio cubierta. Pues es la primera elección, una de las primeras elecciones de dermatología de MIR. O sea, salen muchos MIR, pero al final nadie viene a la empresa pública. Porque ganan más dinero. Claro, claro. Pero por eso digo que hay que decir que yo creo que todo eso hay que analizarlo, desde luego desde Aragón, pero también hay que buscar otras fórmulas de por qué, ¿no? Se forma durante muchos años a especialistas y luego deciden irse, porque al final... Eso daría para un programante el problema que no es únicamente de Aragón, yo creo que es un problema crónico ya. Nos estamos pasando ya de la hora, pero nos quedan tres días para las fiestas de Alcañiz. Una felicitación para los alcañizanos, de forma breve. Bueno, pues como es lógico invitar a que participen de las fiestas, lo digo siempre y no me cansaré, pero es que es así, que llenen los actos, porque le dan... Que acuda gente, que se llenen de ciudadanos, le dan sentido a los actos. Y te dan fuerza y te dan un sentido a que se sigan año tras año programando. Las fiestas en los ciudadanos no son fiestas, vamos a salir a la calle, vamos a llenarla de color, de alegría y a disfrutar por unos días de las fiestas de Alcañiz dejando los problemas en otro lado, ¿no? Sí, yo bueno, animar a todo el mundo a que salga a la calle, como decía Nacho, y sobre todo son unos días para desconectar un poco de la rutina diaria y para pasarlo bien acudir a los actos, porque lo que dice Nacho es que si ves un acto lleno de gente te da pie a trabajar más, a estar orgulloso de las fiestas que se han realizado, desde el Ayuntamiento que tengo que decir que Nacho es el presidente de la Comisión de Festejos y nos ha dado pie a todos los componentes de esta comisión para trabajar y para ayudarle a realizar los actos, con lo cual la verdad es que se ha pegado una trabajada tremenda él y Tito, el técnico de juventud y festejos, y creo que... Las administrativas. Sí, las administrativas, y ahora se lo pegarán también los de la brigada y muchísima gente, los de la limpieza, y creo que la gente tiene que salir a la calle y divertirse y olvidarse un poco de las penas del día a día, que bastantes son, e intentar desconectar. Bueno, pues yo además añado que si encima hace buen tiempo, pues mucho mejor. Yo creo que hoy nos hemos ya despertado con un día de más calor, hemos pasado una semana de mucho frío, yo creo que unas fiestas en la calle, desde luego, si hace buen tiempo, pues se invita mucho más a que podamos salir. Yo creo que tiene buena pinta el tiempo para la próxima semana, así que bueno, espero encontrarnos a la gente por ahí, por la calle. Joaquín. Bueno, pues el comienzo fue muy bueno el sábado pasado, la fusión de la orquesta Unión Musical Virgen de los Puyos con un grupo acero totalmente rompedor, pues la verdad es que yo creo que le gustó a la inmensa mayoría de la gente, con lo cual vamos a confiar en que todo siga discurriendo con esa buena armonía, que a mí me encantó el acto y espero que las fiestas sigan en esa línea. Pues muchas gracias a todos por venir aquí y termina este programa, esta ventana bajo Aragón.